La lucha te ha ido forjando entre el hambre y el metal Entre el taller y la huelga tú vencerás, tú vencerás Eres la voz del futuro, tú vencerás, tú vencerás Eres la voz de este pueblo, su libertad No te para la metralla, no te calla el vendaval Obrero de paso firme, tú vencerás, tú vencerás Eres la voz del futuro, tú vencerás, tú vencerás Eres la voz de este pueblo, su libertad Has alzado la bandera de la lucha popular Obrero sigue adelante, tú vencerás, tú vencerás Eres la voz del futuro, tú vencerás, tú vencerás Eres la voz de este pueblo, su libertad Tú vencerás, eres la voz del futuro, tú vencerás Tú vencerás, eres la voz del futuro, tú vencerás Hoy día 12 de septiembre, la oscura bestia fascista ha clavado en tres luchadores su aguijón herido De sus carnes torturadas, de sus sentencias, hoy hacemos un emblema Por nuestra libertad, no pasarán Nos revientan las sienes y esparciéndose está la venganza como pólvora inquieta Con torturados y quemados pies, estamos marcando el camino La venganza popular está trabajando Hoy camaradas, no aceptamos su sentencia Y miles de puños secos y sedientos, con plomo, hierro y tierra Golpean, destrozan, abren la fosa común de torturadores y asesinos Solo tienen ya camaradas, hierros viejos Contra nuestras luchas y nuestras victorias Contra un pueblo que amanece en la revolución Contra un pueblo que amanece en la revolución